Hola, buenas tardes chicos y chicas. Saluda Isabela. Hoy estoy con Isabela. Hola, Damiro. Vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar, Isabela? Eso, papá, si le da eso. No, la cara no. ¿Para qué quieres? ¿Quieres verte la cara? Sí. Aquí estamos. Hola, vamos a Rainbow Friends. ¿Vale? Sí, sí. Ponemos la cámara a un ladito. Son buenos y de día, pero son malos y de no sé. Sí, son malos o buenos. Son buenos y de día, malos y de no sé. Vale, vale. Son buenos y de día, malos y de no sé. Nos subimos entonces esto. Uy, ¿qué es esto? Mira, cambian el letrero. Tomate no lo sabe. ¿Quién? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Sí. ¿Quitamos la cámara? Oh, oh. Para poder ver el parque, claro. Vamos a ver. Está oscuro. Se han caído todos. Se han llevado a un niño. A un niño. Se están llevados a tu amigo. Para comérselo, ¿verdad? A tu amigo. ¿A mi amigo? Sí, está a mi amigo. ¿A mi amigo? Bien, vamos a ver qué tal. Mira, lee. Mis bloques se cayeron. Yo no sé. Mis bloques se cayeron. Todo lo que tienes que hacer es encontrarlos y ponerlos de vuelta. Buena suerte. Pero hay que tener... Cuidado. Tienero sale blue. Después... ¿Y blue por qué sale? ¿Porque blue es bueno o es malo? Tienero sale blue. Este es malo. Después, jean. Jean es más miedoso. Jean no puede ver nada, pero puede voler tu taja. Tu taja. Tu taja. Jean puede voler... Mira, ha encontrado un bloque. Jean puede voler tu taja. Es sievo. Jean es sievo. Entonces, toda taja no funciona allí. Allí solo hay tetoteno en cualquier lugar. ¿Y quién viene? Y después... Oran. Oran. Eh. Eh. Te tolle te tomo blue. Sí, a ver. ¿Tienes? ¿Tienes? Papá, ¿me deja a mí? Espera. 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 Es que no escucho. Creo que no escucho nada, ¿eh? Pero me da a mí, me da a mí también. Sí, claro, claro. Lo sé, mi hombre. Dame a mí. Uno para mí. Uno tú, uno yo. Yo ese. Vale. ¿A dónde se pone ese? Eh, aquí, aquí. A ver si escuchamos. Ah, ay, no. No, 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 no. Pues póntelo así, aguantatelo para que escuches un poquito. ¿Vale? Y tú me jugo a D. Yo te lo sostengo. Vale. ¿Escuchas? Tú me, tú me joten eso, ¿vale? Sí, sí, mi amor. Espera, que no veo. ¿Tú oyes? No, no he oído tapoto. No, dime. Ya, ya. Mira, papá, ya. ¿Tú oyes? Ah, muy bien. Mira, Blue. Ah, vale. Estaba, mira. Se ha caído, cógelo. No lo veo. ¿Dónde está, Blue? No, para allí. Está atrás, cógelo. Míralo allá, allá. ¿De aquel lado? Métete. De aquel lado, acá. Allá. Sí, cógelo. ¿Te metes? Sí. Mejor no. Aquí voy a hacer pinta, Pauly. Mira. Bien. Mira, Blue. Mira, Blue. Mira, Blue. Blue, ¿es bueno o es malo? Es malo. Pero hay que tener cuidado con él. ¿Por qué? Porque es muy mono. No, es... ¿Qué? Un peli.